Las Islas Medas, una de las zonas más conocidas de la Costa Brava. Estas siete islas forman un pequeño archipiélago que están incluido dentro del Parque Natural del Mungri, las Islas Medas y el Baister. Uno de los muchos atractivos de las medas son las grandes concentraciones de peces que viven en sus fondos, entre las que destacan, sin duda, los grandes meros. Pero en el mar también hay una extraordinaria cantidad de pequeños organismos, sobre todo invertebrados, que habitualmente pasan desapercibidos. A pesar de tener un papel trascendental en el funcionamiento de los ecosistemas marinos, los buceadores no les solemos prestar mucha atención. Hoy bucearemos en las Islas Medas. Durante esta inmersión iremos pasando por diferentes profundidades y ambientes y nos dedicaremos a la observación de algunas de estas criaturas olvidadas. Para poder visitar estas islas, nos desplazamos hasta el Estartid, una población costera situada entre el macizo del Mungri y una llanura por la que transcurre mansamente el tramo final del río Ter. El Mungri es un macizo de roca calcárea situado a orillas del Mediterráneo. Las montañas más altas apenas superan los 300 metros de altura. El subsuelo presenta numerosas grietas y simas excavadas por las filtraciones del agua de lluvia, lo que ha originado numerosos túneles y cuevas, muchas de las cuales son submarinas. Este pequeño archipiélago dista de la costa a poco más de un kilómetro. La naturaleza calcárea y las estructuras geológicas de estas islas sugieren que son una prolongación del macizo del Mungri. Desde hace muchos años, el Estartid es uno de los destinos de buceo preferidos por submarinistas de toda Europa. Anualmente aquí se realizan más de 60.000 inmersiones. Desde abril hasta octubre, en el puerto hay un movimiento incesante de buceadores y de barcos que se incrementa notablemente los días festivos y durante las vacaciones. Para ir a las medas, la navegación es corta. En apenas 10 minutos, los barcos de los centros de buceo llegan a la boya que diariamente tienen asignada. Antes de saltar al agua, tenemos que estar atentos a las explicaciones del instructor sobre las características del paisaje submarino y cómo hemos de actuar para evitar dañar a los organismos del fondo. Llega el momento de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de las Islas Medas. Una vez traspasada la superficie del mar, podemos observar cómo la luz del sol ilumina el fondo y las rocas están recubiertas por una gran cantidad de algas. En los primeros metros es donde la luz solar incide con más intensidad. Esto, unido a la disponibilidad de nutrientes que existen en el litoral mediterráneo, permite que las algas puedan crecer y alcanzar un buen desarrollo. En nuestras latitudes, a poca profundidad y en zonas bien iluminadas, las comunidades de algas suelen predominar sobre las de animales. De todos modos, siempre queda espacio para que aquí puedan vivir muchos invertebrados y peces. Uno de los invertebrados más habituales y que todo el mundo conoce, son las estrellas de mar. En este caso, se trata de una estrella roja que está moviéndose lentamente por el fondo. Estos animales tienen la capacidad de regenerar una parte de su cuerpo cuando pierde algunos brazos debido a la acción de algún depredador. Ya sea entre las algas, en las rendijas de las rocas o incluso debajo de las piedras, vive una fauna que siempre nos sorprende. Muchos organismos y sus formas de vida no tienen equivalente en el medio terrestre. Esto hace que habitualmente sean poco conocidos por la gente que tiene la oportunidad de verlos. Hay especies animales que pueden verse fácilmente, mientras que otras basan su supervivencia en el camuflaje y en comportamientos que les permiten pasar desapercibidos. Algunos crustáceos son muy difíciles de ver, incluso para los buceadores más expertos. Aquí podemos ver a este pequeño cangrejo de color marrón y con el cuerpo recubierto de algas. Vive entre los tentáculos de una anémona. Al no ser de colores llamativos, tiene una impresionante capacidad para disimular su presencia. La anémona y el crustáceo mantienen una relación de simbiosis en la que ambos salen beneficiados. Él mantiene limpia la anémona puesto que se alimenta de los pequeños organismos y de restos de materia orgánica que se acumulan sobre ella. Pero también se beneficia del efecto disuasorio de los tentáculos urticantes. Otros crustáceos se refugian en las pequeñas oquedades de las rocas o bien como hacen estos ermitaños, se protegen utilizando conchas de caracol vacías, las cuales arrastran continuamente. En el interior de la concha sitúan su abdomen y sacan al exterior el resto del cuerpo. Además colocan una o varias anémonas sobre la concha. Esto es una protección muy eficaz para disuadir a posibles enemigos. Es curioso observar que, cuando se encuentran varios ermitaños, pueden surgir peleas entre ellos para intentar quitarse las anémonas unos a otros. Otro ejemplo de animal tremendamente difícil de ver es este molusco que tiene una concha pequeña y que se parece a una babosa. No es que sea un organismo escaso, sino que, tal como podemos ver, tiene una coloración tan parecida al alga sobre la cual vive que es casi imposible localizarle. Su cuerpo imita a la perfección los colores y los dibujos del vegetal y, cuando se mueve, lo hace tan lentamente que no llama la atención. De todas maneras, hay especies a las que no les importa que las vean, puesto que tienen mecanismos de defensa muy eficaces. La coloración vistosa de esta otra especie de molusco es toda una advertencia a sus posibles depredadores. Dentro de las expansiones del dorso acumulan sustancias tóxicas y células urticantes procedentes de los pólipos de los que se alimentan. Esto constituye una seria amenaza para cualquier animal que intente comérselo. Esta otra, la vaquita suiza, también acumula sustancias tóxicas que utiliza como defensa y, además, tiene pequeñas espinas punzantes distribuidas por sus tejidos corporales. Tal como estamos viendo, los organismos invertebrados pueden tener una apariencia frágil, pero la gran mayoría poseen mecanismos que les permiten eludir el ataque de los depredadores. Pero esto no siempre es eficaz, puesto que, a pesar de sus defensas, todos tienen sus enemigos naturales, los cuales tienen que comer para sobrevivir. Muchos peces van picoteando continuamente por el fondo, intentando capturar algunos de los pequeños animales que viven entre las algas, que están adheridos a la roca o escondidos entre los guijarros y granos de arena. Al descender a mayor profundidad, podemos ver que llega menos luz a la roca. Esto significa que hay menos posibilidades para el desarrollo de las algas y que hay una mayor diversidad de organismos animales. Las paredes del interior de las cavidades de las rocas o de las pequeñas cuevas del fondo aparecen recubiertas por numerosas especies de invertebrados. Son animales que no necesitan recibir directamente la luz del sol. La gran mayoría son organismos que viven unidos al fondo permanentemente, por lo que se alimentan capturando el plankton que está en el agua que le rodea o bien haciendo circular agua por el interior de su aparato digestivo y filtrándola. Esto les permite retener materia orgánica, huevos y otros minúsculos seres de los que se nutren. En el mar Mediterráneo, una de las especies más características de estos fondos es el coral rojo, el cual da nombre a estas comunidades marinas, el coralígeno. Debido a su utilización en joyería, el coral rojo ha padecido una gran sobreexplotación. En las Islas Medas todavía quedan algunas zonas con poblaciones de coral con un cierto buen estado de conservación. En las Medas, a finales del año 2011, biólogos de la Universidad de Barcelona y del Instituto de Ciencias del Mar, hicieron una repoblación experimental de unas colonias de coral rojo procedente de un decomiso realizado a unos furtivos y que los científicos habían conseguido mantener con vida. Para fijar el coral al sustrato, se usó una resina de dos componentes utilizada habitualmente en actividades industriales. Poco a poco, la masilla se fue endureciendo y adquirió la consistencia de una piedra. Transcurridos varios años, hemos vuelto al mismo lugar. La gran satisfacción es poder comprobar que más de un 95% de las colonias de coral rojo transplantadas continúan vivas y con un desarrollo normal. Continuando el buceo, cerca de los huecos y cavidades que dejan las rocas, hemos podido localizar un par de langostas que están fuera de la cavidad que les sirve de refugio. Esto ya empieza a ser extraño en las Islas Medas, puesto que la población de estos crustáceos ha disminuido notablemente en los últimos años. Posiblemente, la causa sea el hecho de que constituyen uno de los alimentos favoritos de los meros. A estas profundidades, uno de los paisajes más llamativos, son las paredes recubiertas por innumerables gorgonias rojas y amarillas. Muchas pueden alcanzar casi un metro de altura. A diferencia del coral, que es calcario y rígido, las gorgonias son córneas. Esto les permite tener una cierta flexibilidad. Las oscilaciones que tienen se deben, sobre todo, a las corrientes marinas, tanto verticales como horizontales. A esta profundidad, el oleaje solo es perceptible durante los grandes temporales. La orientación espacial de las gorgonias es la más adecuada para que sus pólipos puedan filtrar mejor el agua y capturar la mayor cantidad posible de pláncton. Por este motivo, generalmente, suelen estar situadas en posición perpendicular a las corrientes marinas dominantes. A finales de primavera, pueden verse unos racimos de pequeñas esferas de color violáceo, pegados a las gorgonias rojas. Son masas de huevos. Una vez fecundados, darán lugar a larvas planktónicas, que se dispersarán por el mar. Posteriormente, se fijarán en el fondo, dando lugar a un pólipo que crecerá hasta formar una nueva colonia adulta. Sobre estas gorgonias se desarrollan y viven muchos otros pequeños organismos. Algunos aprovechan esto para alejarse del fondo y filtrar más planktón, mientras que otros, como este pequeño molusco, se alimentan de los pólipos de la gorgonia que hayan en su camino. Las poblaciones de gorgonias son objeto de numerosos estudios científicos, ya que, a partir de su aspecto y desarrollo, los biólogos pueden tener una visión general del estado de conservación del gorgonio. En las Islas Medas, existen praderas de Posidonia en buen estado de conservación. Están en zonas relativamente protegidas, en las que habitualmente se realizan acuerdos. Actividades de snorkel destinadas a turistas y a centros escolares. Nadando por la superficie, los visitantes pueden observar el fondo y ver los peces y otros organismos que viven entre las hojas de estos grandes vegetales. El snorkel es una buena manera de tener una aproximación a la vida marina y de despertar al visitante la curiosidad y el interés por conocer el mar. En fondos arenosos, bien iluminados, pueden encontrarse grandes praderas de Posidonia. Curiosamente, estos vegetales son plantas con flores de origen terrestres que, evolutivamente, se han adaptado al medio marino. La Posidonia tiene raíces, tallo, hojas y flores. Ocasionalmente, sólo cuando se dan las condiciones ambientales adecuadas, Estas plantas florecen, produciendo unas flores muy discretas de color verde. Entre las hojas viven y hay en refugio una gran cantidad de pequeños peces e invertebrados. Unos viven aquí permanentemente, mientras que otros vienen a alimentarse o a reproducirse. Es un sitio ideal para ello, puesto que tienen una temperatura superior a la de zonas más profundas y los alevines y juveniles encuentran alimento y zonas donde esconderse. Si observamos con mucha atención, veremos que sobre las hojas o adheridos a ellas, se encuentran también una gran diversidad de invertebrados. Un claro ejemplo es esta anémona. Da la impresión de que estos animales son inmóviles y de que están siempre en un mismo lugar. Estas imágenes lo desmienten, ya que podemos ver a una de ellas trasladándose a un lugar mejor para vivir. Curiosamente, toda esta gran masa vegetal no sirve para alimentar a animales herbívoros. Hay muy pocos organismos que coman hojas y brotes tiernos de Posidonia. En el caso de los peces, tan solo lo hacen las alpas, puesto que son capaces de digerir los tejidos de estos vegetales. Todas las hojas viejas que a final de verano se desprenden y se acumulan en el fondo, son solo aprovechadas por microorganismos y pequeños invertebrados que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Estos son los únicos seres que pueden reciclar esta gran cantidad de materia vegetal, para reincorporarla al ciclo de la vida. Para conocer un poco mejor la vida marina en las aguas próximas a las Islas Medas, buceamos también en un fondo de arena, a poca distancia de la playa del Estartit. La profundidad máxima será de tan solo 6 metros. Aparentemente es un desierto de vida, pero solo aparentemente. Si prestamos atención veremos que hay peces, alguna sepia y numerosos cangrejos ermitaños entre muchos otros organismos. Aquí no hay algas o rocas en las que esconderse. La supervivencia de los organismos se basa en tener una coloración que emite a la arena, en enterrarse en ella o bien en excavar galerías en las que ocultarse. Al atardecer y sobre todo durante la noche, algunos seres son más visibles. Con la oscuridad el riesgo de ser capturados es menor. El secreto de la vida en estos fondos es la gran cantidad de pequeños microorganismos de todo tipo que viven en los espacios libres que quedan entre los granos de arena, en los primeros 10 o 15 centímetros del suelo marino. Durante la primavera, un grupo de voluntarios deja en el fondo del mar haces de lentisco y de rusco, separados entre ellos una veintena de metros. Con ellos hacen una estructura lineal de varios centenares de metros. Esto se hace para favorecer la reproducción de las sepias, puesto que son un soporte para que fijen aquí los racimos de huevos. Entre marzo y septiembre se produce el apareamiento de estos animales. El macho nada cerca de una hembra y aleja de ella a posibles competidores. En un momento determinado, los dos animales se abrazan cruzando los tentáculos. Cuando esto ocurre, el macho deposita sacos de espermatozos en la hembra. Después de la fecundación, los huevos se recubren de una membrana protectora de color oscuro. Finalmente, la hembra va depositando los huevos adhiriéndolos a las algas o a objetos del fondo. Pero su trabajo todavía no ha acabado. Aquí podemos ver cómo estos animales van cuidando las puestas. Incansables, van tirando chorros de agua sobre los huevos y los van limpiando. Esto evita la concentración de restos y de sedimentos y favorece su oxigenación. Al cabo de unos dos meses, de cada huevo sale una minúscula sepia ya muy parecida a las adultas. Esto ha sido un pequeño recorrido por las medas. Un recorrido con el que hemos conocido algunos aspectos interesantes de los organismos marinos olvidados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!